Ahora sé que estoy perdido Ya me pierdo este lugar Y en un vestido le quiero caer No sé dónde descansar Dando todo por perdido Ya sé qué más probar Ya voy a perdurar en sus puros viejas ¿Dónde sale ese tipo parecido? ¿Qué ha sido de aquel no volver jamás? ¿Dónde queda? ¿Qué ha sido de aquel no volver jamás? 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 No, no, no No, no, no